Esa primerita Poco a poco voy muriendo En el fondo de mi pueblo Sabe Dios cuando es unido Cuando pobre, mala suerte Mi trabajo me quedando Cuando pobre, mala suerte Mi trabajo me quedando Tantilicu, inconstituta Tantilicu, yacta y viete Tuta, tuta, ayayu Como tipineño pobre Tuta, tuta, ayayu Como tipineño pobre Tuta, tuta, ayayu Esa segunda Convita. En el fondo de mi pueblo, sabe Dios cuánto es un rito, cuando pobre, mala suerte, mi trabajo me he quedado, cuando pobre, mala suerte, mi trabajo me he quedado. En el fondo de mi pueblo, sabe Dios cuánto es un rito, cuando pobre, mala suerte, mi trabajo me he quedado. ¡Puta cruza! ¡Ay, ay, gurú! ¡Un botín primero por qué!